de niveles de sofisticación extraordinarios. Haber coordinado las operaciones para que hubiera ataques tanto en las Torres Gemelas como en el Pentágono y después haber secuestrado varios aviones, todos hasta el momento, en dirección a California. ¿Por qué California? ¿Por qué San Francisco? ¿Por qué Los Ángeles? ¿Por qué hace allí? Nos acaban de confirmar que la Casa Blanca indica que el presidente George W. Bush está en ruta hacia Washington, hacia la capital de la nación. Yo creo que hasta cierto punto, Jorge, esto da una imagen y un sentido de seguridad a los norteamericanos. Aquí caminando por los pasillos, en los momentos que estuvimos fuera de cámara, pues mucha gente me preguntaba, ¿y dónde es el presidente Bush? Lo querían ver, querían no únicamente saber que está bien, sino quieren ver que él esté en la capital y que esté en control de la situación. Así es que psicológicamente, hasta cierto punto, eso es importante para darle seguridad al país. En Washington se encuentra también ya el vicepresidente Dick Cheney, la primera dama, Laura Bush, nos informa que el portavoz de la Casa Blanca, Eric Fleischer, dijo que las hijas también de Bush, que son Barbara y Jenna, fueron trasladadas a lugares seguros y ellas, por supuesto, van a la universidad. Una de ellas es a la universidad en Texas, la otra, tengo entendido que va a la universidad en otro estado, pero no recuerdo cuál. De tal manera que todas esas personas que rodean a la primera familia están ya en lugares seguros y es muy importante que las figuras claves de los Estados Unidos, el presidente y su gabinete, se encuentren juntos para que hagan el plan de contingencia, para que hagan un plan de acción de cómo es que van, número uno, a responder a ese ataque, número dos, tratar de asegurarse de que no vuelva a ocurrir y que las personas, que los ciudadanos en este país, no sean vulnerables a otro ataque de este tipo. Y algo muy importante es que, por supuesto, estamos siguiendo toda la trayectoria del presidente Bush, desde Sarasota hasta Luisiana, Nebraska y ahora aparentemente hacia Washington y son preguntas periodísticas legítimas el tratar de cuestionar quién está en control, cómo se están realizando las operaciones, quién está dando las órdenes. Y en los Estados Unidos hay una orden muy, muy clara, María Elena, mientras vemos imágenes del Pentágono. Jamás imaginé que el Pentágono, probablemente el edificio más custodiado en el mundo, fuera blanco de un ataque terrorista. Y eso es precisamente lo que nos aterra. Si ese edificio fue atacado, ¿qué podemos esperar del resto? Pero, en fin, el orden de mando en los Estados Unidos es muy claro. Primero, el presidente de los Estados Unidos, en ausencia o muerte del presidente de los Estados Unidos, sería el vicepresidente de los Estados Unidos. Y en ausencia o muerte del vicepresidente, se encargaría el líder de la mayoría en la Cámara de Representantes. Estos tres personajes se encuentran, por supuesto, sumamente custodiados. Y mientras seguimos viendo imágenes, no puedo aquí identificar exactamente el edificio, pero son imágenes de miembros de la seguridad del gobierno norteamericano. Y la pregunta, de nuevo, yo creo que va a ser una pregunta que no tendremos respuesta durante algún tiempo, es cómo es posible, de nuevo, que los servicios de inteligencia de los Estados Unidos no se hayan enterado, no de un ataque terrorista, sino de varios realizados simultáneamente. Y dos, que las reacciones hasta el momento hayan sido tal, que por lo menos no hay una sola voz en el gobierno de los Estados Unidos que ha identificado, ya varias horas después, estamos hablando, a ver, cuatro, siete horas y cuarenta minutos después, quién pudiera ser responsable de estos ataques terroristas. Jorge, acaba de llegarnos información del Pentágono, en la que nos indican que funcionarios dicen que el avión que chocó contra el Pentágono fue un avión de la aerolínea American que había salido de Dulles, del aeropuerto internacional de Dulles, cerca de Washington, en un vuelo hacia Los Ángeles. Lo que no estoy segura si es uno de los aviones que ya habíamos identificado antes. De tal manera que aquí hay algo de confusión, porque los dos aviones que chocaron contra las Torres Gemelas, ambos eran de la aerolínea American. Uno de los vuelos de la aerolínea United chocó cerca de Pittsburgh y el otro avión de la aerolínea United chocó en un sitio que no se había identificado todavía. Entonces, aparentemente, estamos hablando de tres vuelos de American Airlines y dos de la aerolínea United. A menos, y esto ya por supuesto estamos en el aspecto de la especulación, a menos que uno de los cuatro vuelos, corrijo, uno de los dos vuelos de United fuera el que se hubiera estrellado en el Pentágono, pero eso no hay indicaciones sobre eso. En el caso del avión que se estrelló en el Pentágono, tenemos muy poca información. Primero, porque el Pentágono no ha querido darla. Aparentemente se trata de un avión de American Airlines, pero hay confusión. Yo creo que van a pasar todavía algún tiempo, Mariana, en que podamos saber exactamente cuál es. Por supuesto, porque ese avión que salía de Dallas rumbo a Los Ángeles es uno de los que había sido identificado como uno de los dos vuelos que chocaron contra las Torres Gemelas. Así es que es un poco de confusión. También, algo curioso es que todavía no se han hablado de víctimas, de cantidad de víctimas. Incluso ahora nos está llegando que algunos equipos de rescate han podido entrar lentamente al área del Pentágono para tratar de determinar si hay víctimas dentro del lugar. Sabemos que varias fueron llevadas a hospitales, pero todavía no se habla específicamente de muertos o números de muertos o heridos en el Pentágono. Neida Sandoval es nuestra compañera que estuvo al aire, en vivo, cuando se supo del primer ataque terrorista, cuando incluso muchos suponíamos, Marielena, se trataba de sencillamente un accidente, Neida, o probablemente una falla en la torre de control. Y luego, 18 minutos después, vino la peor corroboración que hubiéramos esperado, Neida. ¿Y tú lo viste? Yo digo, Jorge y Marielena, que estas son las pruebas periodísticas para los que no estamos preparados, ¿no? Porque estos ataques a nosotros nos toman por sorpresa y nos estamos enterando a medida que está surgiendo la información. Esta mañana fue una prueba muy difícil para todos nosotros, que tuvimos que cubrir paso a paso, minuto a minuto, siendo testigos de estas escenas horrorosas que estaban viviendo en La Gran Manzana y también en Washington, D.C. Ya han pasado, parece increíble, casi ocho horas exactamente desde que estos ataques terroristas acudieron a Estados Unidos. Y ahora quiero compartir con ustedes, paso a paso, un recuento de los hechos que no solo han englutado a esta nación, pero que nos han dejado a todos con un sabor amargo en la boca. Veamos. A las 8 y 45 de la mañana, hora del este, un avión se estrella en una torre del World Trade Center en Nueva York. 18 minutos más tarde, a las 9 con 03, un segundo avión impacta la otra torre y se ve una bola de fuego atravesando el edificio. Las torres gemelas están en llamas. Se viven momentos de terror y desesperadas, muchas personas se lanzan desde lo alto de los edificios tratando de escapar de las llamas. A las 9 y 30 de la mañana, el presidente George W. Bush, quien se encuentra en Sarasota, Florida, se dirige a la nación. Dice que los ataques al parecer son atentados terroristas. Promete castigar a los culpables con todo el peso de la ley. A las 9 y 40 de la mañana, la Administración Federal de Aviación cancela todos los vuelos en los Estados Unidos. A las 9 y 43, otro avión se estrella en el Pentágono y comienza la evacuación de los edificios en Washington, incluyendo la Casa Blanca, a las 9 y 45 exactamente. A las 10 con 05 de la mañana, la torre sur del World Trade Center se desploma. A las 10 y 10, una parte del Pentágono se desploma también. Y a esa misma hora, el vuelo 93 de la aerolínea United Airlines se estrella en Somerset County, Pensilvania, llevando 92 personas a bordo. A las 10 y 28 de la mañana, se derrumba la torre norte del World Trade Center, acompañada de una gigantesca nube de humo y escombros. A las 11 con 02 minutos, el alcalde de Nueva York pide refuerzos para los hospitales de la ciudad y dice que él quedó atrapado 20 minutos en un edificio cercano a la explosión. A las 11 con 18 minutos, American Airlines confirma que perdió dos aviones, el vuelo 11 que iba en ruta de Boston a Los Ángeles con 92 pasajeros y el vuelo 77 que iba del aeropuerto Dallas de Washington a Los Ángeles con 64 personas a bordo. Estos dos fueron estrellados contra el World Trade Center. A las 11 con 26 minutos, la aerolínea United confirma que el vuelo 93 que iba de Newark a San Francisco fue el que se estrelló en Pensilvania. A las 11 y 59 la misma aerolínea confirma que el vuelo 175 de Boston a Los Ángeles se estrelló y que no hay sobrevivientes de los 65 personas a bordo. Se cree que este fue el que se estrelló en el Pentágono. Todos estos vuelos fueron reportados como secuestrados. Poco después de las 12 del mediodía, las fronteras sur y norte de Estados Unidos son cerradas. Y a la 1 con 04 minutos, el presidente Bush en un mensaje grabado en Luisiana llama a los responsables de los actos terroristas en Estados Unidos cobardes sin rostro y promete castigarlos. Después, el presidente parte en su avión hacia un lugar seguro. Bueno, esto es lo que ha ocurrido en las primeras horas de la mañana en los Estados Unidos para todas esas personas que quizás no tenían claro lo que había ocurrido. Jorge y María Elena, la verdad es que el Pentágono anunció que están bajo condición de alerta delta. Esta es la alerta máxima y esas imágenes que nosotros hemos visto en este recuento de verdad más parecen sacadas de una película de terror, ¿verdad? Parecen más que todo una pesadilla, pero son realidades lo que ha vivido, lo que ha quedado en la historia de los Estados Unidos este 11 de septiembre. Parece increíble. Únicamente un guionista muy creativo o un terrorista realmente muy sanguinario puede llegar a imaginarse un plan como este, en el que vimos que llevó una coordinación increíble el que se pudieran llegar a secuestrar a cinco aviones simultáneamente con éxito y quién sabe cuántos más estarían también como parte de este plan y que fueron frustrados o que no se llevaron a cabo. Y es terrible también, Jorge, ya nosotros tuvimos la oportunidad de cubrir el acto terrorista que se perpetró en Oklahoma, en el 95. Tuvimos la oportunidad de conversar con tantas víctimas que sufrieron y siguen viviendo, unos la pérdida de sus seres queridos, otros que sufrieron heridas, otros que tienen de verdad historias de terror. Sabemos que en estos actos terroristas hay muchos que lograron salvarse de milagro. Ya hemos hablado con algunos hispanos, por ejemplo, la historia de David Rica, un argentino de New Jersey que dicen que estaba en una de las torres precisamente desayunando, cuando presenciaron como si fuera una pantalla gigantesca cómo el primer avión impactó en una de las torres, les dieron la voz de alarma, lograron salir unos por el ascensor, otros por las escaleras, lograron salir de ahí antes de que el segundo avión impactara la otra torre. Es increíble escuchar cómo personas se salvan y también conocer la historia de otras personas que quedaron atrapadas, los que desesperados se lanzaban por las ventanas tratando de buscar una salida y obviamente cayeron al vacío. Imagínate, 110 pisos, la torre más alta, las torres gemelas. Es increíble pensar las historias de terror que surgirán a raíz de esto y también el dolor, la incertidumbre, el no poder hacer nada, todos los familiares que están desesperados y muchos de ellos todavía no saben qué ha pasado con los suyos. Ayúdanos a Marilena y a mí, Naida, por favor, a ver cuál es el avión que se estrelló en el Pentágono. A ver, porque tú llevabas en la cronología, tenemos los dos aviones de American Airlines que se estrellaron en las torres gemelas. Como ustedes decían, ha habido hasta cierto punto un poco de confusión en cuanto a cuáles son los aviones exactos que se estrellaron particularmente en el Pentágono y en la información que nosotros compartíamos, como ustedes decíamos, que se cree que ese es uno de los aviones que se estrelló en el Pentágono que se dice que fue el avión de la aerolínea United del vuelo 175 que iba de Boston a Los Ángeles. Se dice que también habían 65 personas que iban a bordo y se cree, se especula que ese fue el avión que se pudo estrellar en el Pentágono. Como sabemos, toda esta información ha estado surgiendo a raíz que pasan las horas a medida que va surgiendo la información. Sí, quizás ahí es donde surge la confusión. Sí, ahí es donde surge la confusión. Porque la aerolínea United todavía no ha confirmado dónde es que chocó ese avión. Sin embargo, funcionarios en Washington, acaba de salir un cable que confirmaron que fue un avión de Dulles Airport de American Airlines con rumbo a Los Ángeles el que chocó en el Pentágono. Así que yo creo que todavía esa información hay que confirmarla. Pero, Neida, hace unos minutos tú hablabas de las imágenes y de lo mucho que nos llegan las imágenes. Yo creo que en este momento una de las más impactantes, si no, por lo menos en mi caso, la más impactante es ver a esa gente que brincó desde los pisos más altos a la deriva. O sea, que se tiraron sabiendo de que lo que estaba pasando es que era un suicidio y que preferían morir de esa manera que morir quemados. O tal fue la desesperación de esas personas que no sabían qué hacer. O sea, yo creo que esa imagen describe exactamente lo que un ser humano puede sentir, la vulnerabilidad que un ser humano puede sentir al verse ante esta situación. Es increíble. Estando en un piso 100, en un piso 90, en un piso 80, lo que sea. Pero estando tan alto, viendo que se está incendiando todo a tu alrededor, ¿qué haces? ¿Te quedas quemado o te mueres de un impacto tan fuerte que ni cuenta te dice qué pasó? Pero imagínate, si a nosotros nos ha afectado tanto ver esas imágenes a través de la televisión, si la televisión siempre decimos que no le hace justicia al dolor del ser humano. Cuando lo vivimos, cuando vemos esas imágenes de desastres naturales que ya nos ha tocado cubrir anteriormente, sabemos que las imágenes de televisión no le hacen la justicia que le hace el ojo humano. Y por eso era que cuando yo escuchaba a Blanca Rosa Vilches hablando de que ellos habían sido testigos, por lo menos de 25 personas que habían saltado desde 80, 90, 100 pisos, tratando de escapar de ese momento de terror, tratando de salvar sus vidas, el pánico, el terror, el dolor que ellos han visto en los ojos de esa gente, ver esas imágenes ahí, esas personas cayendo. Es muy difícil imaginar lo que esa gente ha sentido porque nosotros lo hemos sentido a través de la pantalla de las televisiones. Es algo que yo creo que nunca vamos a olvidar, como fue increíble también ver el proceso paso a paso de cómo las Torres en Melas, me acuerdo cuando los visité la primera vez, y hace un rato una de mis productoras decía que ella nunca tuvo la oportunidad de visitarlas y nunca las va a ver porque ya desapareciendo del mapa de una forma trágica. Y se han convertido más bien en un cementerio gigantesco de personas que estaban ahí, que sintieron los impactos, que quizás nunca van a entender lo que sucedió en este acto terrorista en Estados Unidos, pero qué momentos de desesperación tan terribles para esas personas que trataban de lanzarse desde lo alto de las Torres Gemelas tratando de escapar de la muerte, sabiendo que lo único que tenían como opción era la muerte también. Gracias, Neida. Por supuesto, continuaremos a lo largo del día contando con tu apoyo y muy buen trabajo. Muchísimas gracias a ustedes y nosotros continuamos, claro que sí, aquí con esta cobertura especial de Univision. Gracias, Neida. Entre las muchas reacciones que hemos venido escuchando a lo largo del día, por supuesto, hay una del expresidente de los Estados Unidos, Bill Clinton, quien tuvo que lidiar con el ataque terrorista al que se refería, Neida, que tú estuviste ahí cubriendo en Oklahoma City. Y Clinton, vía telefónica desde Australia, dijo que lo más importante en este momento es ser fuertes y mantener la calma y, por supuesto, respaldar al presidente de los Estados Unidos, George Bush, apoyar las medidas que él seguro va a tomar. Y en cuanto al rescate y la reconstrucción del área, especialmente en investigar también y tomar cualquier medida que sea necesaria. Esas son las palabras del expresidente de los Estados Unidos, Bill Clinton. Y Bush, Jorge, Bush está rumbo a la Casa Blanca. Sí, habría que ver si efectivamente, por cuestiones de seguridad, se quedará en la Casa Blanca o si el presidente se encontrará en la base aérea de Andrews, que queda cerca, o bien en algún lugar secreto. Pero lo importante también, y esto es vital, sobre todo para todos aquellos que entienden de política, o sea, no se trata únicamente de lo que se diga o de lo que se haga, sino de cómo se presenta uno. De tal forma que el presidente de los Estados Unidos ha tenido dos discursos, uno de ellos en vivo, otro pregrabado, en donde, a pesar de la gran tragedia, y estamos hablando de que probablemente nunca antes en la historia de los Estados Unidos se habían perdido tantos norteamericanos, no sabemos si van a ser más de los 2.300 que murieron en Pearl Harbor, pero existe la posibilidad. Pero a pesar de eso, la imagen del presidente George W. Bush, por lo menos ha sido su intención, proyectar serenidad, proyectar que está en control, proyectar que sabe lo que está haciendo, y esto es fundamental en la política, no únicamente lo que se dice y lo que se hace, sino cómo se presenta. Así es, esa imagen del presidente Bush en Washington va a ser importante y fundamental para también que la gente se sienta segura de sí misma y apoyada, y sienta de que su mandatario, la persona que ellos eligieron para proteger la seguridad de este país, está en control de la situación. Estas imágenes que estamos viendo en estos momentos son imágenes en vivo. El ataque terrorista ocurrió a las 8.45 de la mañana, hace ya varias horas, sin embargo todavía hay imágenes del humo que sigue saliendo, los incendios aún no se han podido apagar del todo, pero lo que va a durar mucho más que estas imágenes y que este incendio son, yo creo que las heridas que ha dejado en el alma de tantas personas, de aquellos que lo presenciaron, lo vivieron en carne propia, de aquellos que fueron víctimas, que resultaron heridos, aquellos cuyos familiares perdieron la vida en esta tragedia, y por supuesto aquellos que nunca más van a sentirse seguros montándose a un avión. ¿Cuántas medidas de seguridad se pueden llegar a tomar para evitar que una persona que está dedicada a una causa fundamentalista, como lo son esos terroristas que hay por todos lados del mundo, a cómo evitar ser víctimas de esas personas? Yo creo que son imágenes, Jorge, que no vamos a poder borrar nunca de nuestras mentes, mientras continúa este fuego al lado de las torres gemelas en el centro financiero más importante del mundo. Y sobre todo cómo va a cambiar nuestras vidas, esto mientras dos oficiales del gobierno de los Estados Unidos han indicado que sospechan que el responsable de esta tragedia es Osama Bin Laden, un árabe que supuestamente vive en Afganistán, y esta misma noche, de acuerdo también con la información que estamos recibiendo, es probable que el presidente de los Estados Unidos, y sobre todo si seguimos su misma trayectoria en este día, probablemente se dirija también a la nación para explicar qué es lo que sabe, qué falló, qué es lo que se tiene que hacer. Posiblemente muchos de ustedes estarán prendiendo la televisión y pensando, bueno, qué es lo que pasa, por qué no estoy viendo mi programación regular. Yo creo que es importante recalcar que es la responsabilidad de todos los medios de comunicación de en estos momentos estar informándoles. Roberto, hace 29 años se dio un gran ataque terrorista en Múnich en las Olimpiadas, en 1972, 28 años se dio este ataque, fue verdaderamente algo trágico, pero lo que hemos visto el día de hoy, por mucho rebasa esa tragedia, un septiembre negro en todas sus dimensiones, un momento para reflexionar, un momento también para guardar esa calma de la que hablábamos hace un momento, sobre todo en las decisiones que tienen que ver con nuestra familia, nuestro patrimonio, nuestro hogar. Vamos a hacer una pausa en lo que a la transmisión de Fuerza Informativa se refiere por el Canal 13, y vamos a seguir en contacto, en vivo y en directo transmitiendo, desde el Comando Central de Fuerza Informativa Azteca por Canal 7. Nos va a acompañar en esta transmisión mi compañero Pablo Latapí y mi compañera Ana Vinocur. Vamos a despedirnos de la transmisión de Canal 13 y lo invitamos a que siga con los detalles por Canal 7. Y por supuesto le agradecemos también a Roberto Salinas que ha estado con nosotros, y más adelante nos acompañarás también para acabarle de explicar a la gente qué es lo que está pasando. Aquí estaremos. Gracias a Jorge.